Afectan a los series. Cojas lo que cojas. Bueno. Repetimos lo de la otra vez, a ver si no me encuentro como la otra vez. ¿Te refieres a la incluso de las mismas razas? Sí. Ok. Hay varios ajustes que quiero hacer. Yo luego tengo que revisar por qué me da tan mal el ancho de balda. Porque el birote no me conocía. Ah, estás grabando. Ok. ¿Quieres ser youtuber? Me acabo de dar cuenta que el chosco es una chica. O por lo menos tiene voz de chica. El ciego. Hola. ¡Ey! 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. Requires 189 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Y no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Es una banda de Indocumentaos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No siquiera repetimos Ah, espera, estás jugando el oro Mira cuantos bichitos tengo de andar a contaminar ¿Cómo vale al dragón? ¿Hago otro dragón? No tengo suficiente para hacer otro dragón Y aún así, tengo la vida de la ciudad ¿Qué? 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 No, sí Dios, qué bien ese ¿Cuántas tropas tengo? ¡Nina! ¡Maldito Braum! ¡No, Dios mío! ¡Trebra uno! ¡Sí! ¡Trebra uno! Un montón de... voladoras. Hay ritmo que recupera la energía. ¡Nina! 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 Pero bueno, tienes los zombies. ¡Nina! 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 ¡Por eso! Yo sigo sacando otro opal de gratis. No, me refiero a que mis dragones generan tropas. Dios, vaya ejércitos de zombis llevo. Oye, ostras, salió un zombis grande. No, me refiero a que mis dragones generan tropas. No, me refiero a que mis dragones generan tropas. No, me refiero a que mis dragones generan tropas. No, me refiero a que mis dragones generan tropas. No, me refiero a que mis dragones generan tropas. Recuerda las épocas de novato del Overcast 3 En plan, sí Estaba revisando Estaba revisando Cómo funcionaban los zombies Que van automático a un nuevo Aparte, no sabía cuánto tardaba En recuperar la energía Es cambiado de infernal Yo cambio a vanguardia No, lo has puesto tú No, no, si te dije Que te iba a salir infernal Porque lo estaba viendo No, no, si te dije No, 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 si te dije ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué pasa? Esto es esta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! Shalhoum Haast You summoned Your command I see you something Good job Yes What Capture point secure Haast Yes Shalhoum 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 Sheillary Shalhoum onda thương mu investigación uso me olvidaba que esto se hace y Mi mago se sacó pillando componentes ¡Suscríbete al canal! 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 eh, ¿te mate al dragón? como es capaz tú, ah, no está ahí, vale o sea, es que cada vez que los galardono se les curan y demás por ahí le atraco eh, estuvo interesante, los celestiales son complicados de llevar, son bastante caros en comparación a lo que eran los cerds en el starter son una mezcla entre ambos más bien, pero se basan en tener mucha, mucha unidad, mucho monigote, que básicamente es la estrategia de combate de los cerds de la misma manera que estos se basan en equilibrio, ¿no? en un montón de ideas equilibradas en los humanos los humanos, la verdad, me gustan más que los terran del Star Trek sí, son muy divertidos la mecánica de los galardones te hace súper débil al inicio, pero al final es divertida bueno, lo voy a dejar por ahí ya estuvo bueno sí, yo ya salí, no, no, ni de hecho ni me aparecen los resultados no, no de hecho, fue de acá dos por tres pues nada, la semana que viene más y mejor venga